En enero todos nos preocupamos y todos nos llegábamos a situaciones incluso emocionales muy complejas cuando veamos las imágenes de lo que fueron los incendios en corriente que tuvieron en vilo a todo el país. Saber que hubo 7 sanrafalinos que adhonoren y de manera voluntaria se ofrecieron a participar de la lucha contra ese fuego arriesgando incluso su vida me parece que nos enorgullece a todos y en virtud de eso hoy lo hemos reconocido junto a la concejal Andrea Matacota, todo el consejo liberante porque la verdad que es un reconocimiento de todo San Rafael a 7 sanrafalinos que nos inflan el pecho de orgullo porque realmente han hecho patria como decías vos y han puesto bien en alto la bandera de nuestro departamento. Más allá de que para ellos sea un trabajo, lo hayan hecho de manera voluntaria, me parece que también poner en valor este tipo de acciones implica levantar un ejemplo también para la comunidad. Muchas veces buscamos ejemplos afuera, en las redes sociales, en los grandes medios, en el exterior los ejemplos muchas veces los tenemos acá. Estos 7 sanrafalinos que son vecinos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros hicieron algo que no solamente es un acto de hidalguía sino como te decía poner a San Rafael en lo más alto y a nosotros nos enorgullece muchísimo.